Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Me gustaría iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a todas las niñas que van a bailar esta tarde sobre el escenario. Bueno, nos encontramos en el Teatro Municipal de Alcañiz, donde en breves instantes va a comenzar la representación del Cascarnueces, mejor, el ballet del Cascarnueces de Tchaikovsky, a cargo de los alumnos y alumnas de la Escuela de Danza de Alcañiz. Estamos con Concha Lasso, la profesora de esta escuela. Concha, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Momentos previos a esta representación, cómo usted viviendo y por qué en este caso el Cascarnueces. Bueno, el Cascarnueces es un ballet que se hace desde hace más de 100 años. El estreno tuvo lugar en 1892 en Rusia y siempre se representa en época navideña. Y mi sueño, mi ilusión siempre ha sido que en Alcañiz se representase algún día el Cascarnueces. Y bueno, pues después de 14 años que llevo aquí impartiendo clases, hoy es el gran día para mis alumnas y para mí. Por eso el Cascarnueces es un cuento muy entrañable, tanto para niños como para adultos, para verlo en familia. Y siempre se suele representar en todas partes del mundo en época navideña. Unos meses muy intensos, con muchos ensayos, mucho trabajo. Y bueno, las cosas se sacan así, con trabajo y sobre todo teniendo un sueño, un sueño por cumplir. Eso es el motor que te hace seguir para adelante, que las cosas se pueden hacer realidad cuando en tu mente están y las ves en la mente. Luego sí que se pueden hacer reales. Pues van a estar 31 bailarines. Digo bailarines y no bailarinas porque mi hijo también va a bailar, mi hija los dos. Y el resto pues todo niñas chiquititas, de edades comprendidas entre 3 y 26 años. La niña Clara, que es la protagonista, también lleva unos vestidos preciosos. Y bueno, pero también lo hemos hecho de una forma que sea asequible, que todos puedan hacer el Cascarnueces. De una forma que no se tenga que gastar un dineral en ropa, sino que hemos tirado mucho de lo que teníamos. He prestado yo muchos trajes. Las alumnas que llevan tantos años conmigo, que tienen también muchísimos trajes en el armario, los han podido sacar y se han podido reutilizar. Que de eso se trata, de que nos prestemos y que nos ayudemos los unos a los otros para que luego cosas así salgan adelante. ¡Gracias!